Muy contento con esta posibilidad que se me dio, que nunca había tenido hasta el día de hoy, así que a tomarlo de la mejor manera principalmente y tratar de sacarle el máximo fruto. Como vos lo dijiste, cuando a mí el técnico me llama, mi respuesta fue, si vos me decís que voy a tener un lugar, quédate tranquilo, que yo me voy a quedar a pelearla, porque como vos ya me dijiste, soy un jugador, el cual si se le da una posibilidad, va a ser todo para aprovecharla al máximo. Ya que se te diga, que vengas acá a pelear por un lugar, a tratar de ganar tu chance, eso para mí es mucho y creo que el tiempo que me tocó estar afuera, si bien se me dio esta posibilidad hoy, fue porque lo aproveché. Fue un año y medio en el cual pasamos muchas cosas, mi familia también, entonces toda la emoción reflejada, mi familia de mí, se vio ese último partido, justo se vio que hizo un gol, que era la última fecha, que entramos a la sudamericana y ese club me dio todo cuando yo no era nadie, así que completamente agradecido y mi muestra de cariño solamente fue tratar de rendir adentro de la cancha. Primordialmente tratar de ganarme un lugar en los 11 titulares, también sé que la competencia es muy pero muy buena, tiene centrales de muchísima jerarquía, de mucha experiencia, y aparte juegan bárbaro, así que bueno, primordialmente tratar de meterme también en la lista de la copa, que es algo fundamental para mí y las ganas de pelear siempre están.